Quiero rápidamente presentar una invitada maravillosa. Quiero que la reciban, como nosotros los chilenos estamos acostumbrados a recibir, a quienes nos visitan desde afuera. Viene desde Estados Unidos, desde Michigan, una tremenda voz. Hermosa, maravillosa. Por favor, recibala con un aplauso. Parte también de mi nuevo disco. Señoras y señores, con ustedes, Sara Linor. Venga, Sara. Look, Sara, this is Viña. Hola, Viña. ¿Cómo estás? Fuerte, fuerte el aplauso. Eso es. Wow. ¿We're going to sing? Yes, sing. Vamos. Vamos a cantar. Para todos ustedes, con cariño. Esto se llama, si tú me olvidas. Dice, así. Vamos a bachatear, venga. Vamos a bachatear, viña. Si tú me olvidas, me toca andar solito por la vida, caminando, destino tan perdido, tu ausencia frenaría mi corazón. Si tú me olvidas, tu cuerpo todavía no sé qué día, las paredes de mi casa llorarían, y mi cuerpo reclamando por tu amor. Es que tú me olvidas, no sé qué día, las paredes de mi casa llorarían, y mi corazón, si tú me olvidas, no vuelve a salir el sol. Si tú me olvidas, no vuelve a salir el sol, si tú me olvidas, no vuelve a salir el sol, si tú me olvidas, no me nace una canción. Nunca te alejes de mi casa llorarían, nunca te alejes de mi casa llorarían, nunca te alejes de mi lado, amor. Estar contigo, el mejor regalo que yo he recibido, una estrella que domina mi camino, y a mis días grises tú le das color. ¿Cómo? 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 Mi vida sin ti, mi vida sin ti. Quizás que tú me veras, ya... Aparte de mí. Parte de mí. Si tú me olvidas, no vuelve a tiempo y mi razón. Si tú me olvidas, tú vuelves a salir el sol. Si tú me olvidas, no me das una canción Eres mi aire, mi mayor inspiración Si tú me olvidas, no habrá tiempo ni razón Si tú me olvidas, no podemos salir el sol Sin ti mi vida, no me nace una canción Nunca te alejes de mi lado, amor Nunca te alejes de mi lado, amor Por favor, no te olvides de mi Si te vas, no hablas yo, ven a mí Si tú me olvidas, no habrá tiempo ni razón No olvidas, no vuelves a salir el sol Si tú me olvidas, no me nace una canción Eres mi aire, mi mayor inspiración Si tú me olvidas, no habrá tiempo ni razón Si tú me olvidas, no vuelves a salir el sol Sin ti mi vida, no me nace una canción Nunca te alejes de mi lado, amor Nunca te alejes de mi lado, amor Un aplauso más fuerte para Sara Alenor Gracias. ¿Y qué tal mi español? ¿Cómo es mi español? ¿Qué? ¿Mi español bien? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. Por favor, gente. Un aplauso más fuerte para Sala Lenor. Gracias, Javier. Si tú me olvidas. Gracias. Y en la guitarra, el maestro José Luis Pagán, por favor, otro más fuerte para él. Gracias, gracias. Maestro, otro beso. Chao. Qué lindo. Y ya se va. Gracias.